Vamos, salve a Carmona. ¡Oye! Un, dos, tres, y... Me costó. Me costó contarle al mundo lo que padecía aunque si no me de diógenes que yo tengo a mí que el mundo ya se lo lía de mi olor ni a por Carmona se queja de compitas en el león ni las bocas se me acercan a mí nunca me ha dado miedo el demonio me da más miedo que ven mi lado limpio mi mujer cuando mira el dormitorio no me guarda rencor, dice porque el que no tendría sitio me acuerdo en el beato de chiquillo que sacaba punta dentro del bolsillo cogía los apuntes como impulso y en casa luego los pasaba sucio tú en el parador te pones ciego y yo como pan de gamba en el chino del paseo aunque hay gente que nos ayuda y agradecemos al gobierno que difunda nuestra cultura de todo un detalle para nosotros que solo rica y trabajo con contrato basura ¡Sí! ¡Ó 思ya! ¡Comes! ¡Ole! ¡Ole! Olé, olé, y olé, esta ciri moda ciri más, que no dirá olé que viste y olé, ojali mancá. Olé, olé, y olé. No mienta el ruina, no mienta el ruina. Con perdón, pero en mi bloque se pudo un cabullo. Era un vecino también que tiene diógenes y el container se cree que es suyo. Si está allí y que bollo se molesta, parecemos quinceañeras en la rebaja del breca. Rebocando entre los contenedores, si encuentro algo se muere de envidia. Allá van, se le caen los lagrimones. Eso no es envidia sana, eso es envidia cochina. Hace un par de semanas estoy viendo que cuando yo llego se marcha corriendo. Sabrá quién manda en este territorio y me derá el container pa' mí solo. Ayer abriendo bolsa me di cuenta que una de ellas era mía, la había tirado mi parienta. Dentro, encontré un test de embarazo que había dado positivo y escuché que alguien dijo, Antonio, tú sigue buscando en la basura y me queda mi vecino. Desde mi dormitorio. Desde mi dormitorio. ¡A ver, familia! He encontrado una serie de cosas por aquí, por Carmona, que yo creo que va a estar guapos para jugar pañuelitos. ¡Venga! Atento, atento que esto va a estar guapo. Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale! ¡La sobra de nuevo burguenki! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Hey! ¡Qué violencia, qué violencia! ¡Has tomado por culo! ¡Ese no lo tenía! ¡Nada, quema, quema! ¡Ara yo, ahora yo! ¡No me he concentrado! ¡No me he concentrado! ¿Quién va ahora? ¡Yo, yo, yo! ¿Eh? ¡No! ¡Sí! ¡La fraga de carne en Gaola! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira! ¡Tira! ¡No! ¡No lo quiere nadie! ¡Tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Pierre! ¡Papaparaparara! ¡Papapaparaparara! ¡Sí, primero! ¡Pierre! ¡Papapaparaparara! ¡De madruga! ¡Me ponen el programita de Atatán! ¡Que será pa' niños que tengan un soñón! Él va a ser una flor, por Dios, lo mismo se necesita piso y papel, ni un pelo de él. Voy, baba de unicornio, yo creo que en verdad todas las cosas esas las compran ellas y se están quedando con toda la gente. Y si el cámara es un zoom se le va de China perfectamente. ¿Y da ese comiendo chicle? ¿No lo hagan? Con ese presentador que con plastilina y cuatro papeles te hace un ordenador y con un cartón el ADSL. Yo que veo ese programa de madrugada y me veo uno detrás de otro. Y estoy viendo caracas, siendo sapi, también lo visteis vosotros. Lo que deja claro que por la noche aquí todo el mundo follamos poco. Más dicho mi mujer, que no quiere ver basura por la casa, ni ver el suelo lleno de grasa. Y yo le he dicho cariño, si es lo que quieres no te preocupes tú, que ahora mismo apagó la luz. A mí, Manuel, yo le felicito el día de San Jacobo porque mi niño, el que está enfanado. Es que ya no sé qué hacer, es el único que sale en el DNI con la boca abierta, mirando pa'l lado. Lo que pasa es que este niño se emboba con una monta y eso estudiando una faena. Si se emboba con lejía en mi casa se le acaba el problema. Y la esa comiéndose la uña, la va a tirar, buscando que se moviera y que el deporte lo reactivara. En una clase de técnico la apunté pa' que espabilara. Le descargué la final de Roland Garros y del ordenador no se desplegaba. ¡Qué ilusión me dio ver a mis chiquillos mostrando interés y ganas! Cuando me asomé, me cago en mis muertos, estaba mirando el salva pantalla. Me ha dicho mi mujer que no quiere ver basura por la casa, ni ver el suelo lleno de grasa. Y yo le he dicho, cariño, si es lo que tienes, no te preocupes tú, que ahora mismo apago la luz. ¡Qué maldá, qué maldá, qué maldá! ¡Qué maldá, qué maldá, qué maldá! ¡Mamá, usa esto! ¡Qué maldá! ¡Gracias!